MESA 4 sale, sale, sale bailando el francés MESA 4 sale, sale, sale bailando el francés MESA 4 sale, sale, sale bailando MESA 4 es Flor llorando no se que hacer ni idea que le pasa yo trabajo de mozo y ella esta hecha un bombón Lea me grita se me la cuenta buena propina me deja en la mesa el negro en la 8 me contaba que a un toque gano y el cabe en la 7 que me mira con violencia no me imagino que sera recien llego y la mirada de Florencia en la 4 sus ojos llenos de terror dice, dice, dice el francés reza en 4 dice, dice, dice el francés reza en 4 dice, dice, dice el francés reza en 4 dice, dice, dice rezando y yo que no entiendo me acerco a la barra afuera Damián choco un auto de marca y mi patrón me dice hijo de puta trabaja Florencia llorando me entrega una carta susurra bajito lee la con carpa y mis manos sudadas que comienzan a temblar y el cabe en la 7 que me mira con violencia no me imagino que sera tengo miedo abro la carta y leo para mi sorpresa Carlito el cabe todo le bucho ño dice, dice, dice el francés reza en 4 dice, dice, dice el francés reza en 4 dice, dice, dice el francés reza en 4 dice, dice, dice rezando da Si da do Damián enojado y el del otro auto Se piden los datos, se pegan un rato Ricky en el negocio, de enfrente A una vieja le chorió Florencia que llora, mi jefe que grita Carlito se tapa, Leandro vomita Todo en este bar donde trabajo yo Y el cabelda 7 que me mira con violencia Ya me imagino que será manche su honor Dejo todo y le voy bien a la mierda Mis ojos llenos de terror Dice, dice, dice el francés Reza en cuatro, dice, dice, dice el francés Reza en cuatro, dice, dice, dice el francés Reza en cuatro, dice, dice, dice ¡Rezando! Dice, dice, dice el francés Reza en cuatro, dice, dice, dice el francés ¡Rezando! Dice, dice, dice el francés Reza en cuatro, dice, dice, dice ¡Rezando! ¡El francés!